Hola, ¿cómo están? Todo bien, si ya sé ya sé, estuve grabando y jugando Free Fire y entre otros juegos más y ustedes dirán, ¿por qué qué dejaste de leer los comentarios? La verdad deje de leer comentarios por la razón de los comentarios negativos y entre otros comentarios que no voy a decir la palabra, bueno quería decirles que en este canal solo van a ver vídeos de Los Ángeles Crimes solo de este gran juego y si quieren se pueden pasar por mi canal de juegos de Minecraft, se llama, Martín MCEPE que ahí subiré juegos de Minecraft y modo de juegos en server Bueno ya dejemos el spam, y ahora vamos con el vídeo Bueno este vídeo se trata de, ¿cómo poner fondo de pantalla en tu teléfono de Los Ángeles Crimes? Bueno este método es fácil y sencillo de hacer ya que había otro método de poner fondos de pantalla pero ya no se puede hacer con ese método Bueno las aplicaciones que vamos a usar son, Discord y si ya se me van a decir en los comentarios de que si no se puede con Google o con otra aplicación yo creo y es la forma más rápida Bueno también vamos a descargar una imagen por Google para la foto de pantalla de nuestro móvil Bueno y también necesitamos Los Ángeles Crimes ya que sin el juego no podremos poner el fondo de pantalla Ok espero que te esté gustando el vídeo y que prestes atención a cada cosa que hago y quiero que me comenten cuánto es, 6 por 9 Estaré dando corazones a los que comenten bien y aparecerán en el próximo vídeo Bueno empecemos con esta vaina Bueno manitos, lo que vamos a hacer es entrar al Discord pero antes de entrar acuérdate de descargar el fondo de pantalla ya que si no tienes la foto no vas a poder poner en el teléfono de Los Ángeles Crimes Bueno abriremos Discord y nos vamos a los mensajes después De ahí buscaremos al bot llamado M6 Lo que vamos a hacer es enviarle la foto que quieren poner de fondo de pantalla Una vez que ya le enviaste solo tienes que entrar a la foto y darle a compartir Una vez que ya le diste solo te vas a compartir por Discord y te saldrá que si quieres copiar el link lo copian y lo llevan al juego Una vez que ya lo llevaste solo vas al teléfono y te vas a esta parte de acá le das por acá y tienes que pegar el link que copiaste de Discord Solo falta esperar hasta que diga Una vez ya que diga eso ya tienen la foto de pantalla en su móvil Espero que te haya gustado y si no lo entendiste mira el vídeo a la perfección Nos vemos en la próxima y una meta de 100 likes para más vídeos de Los Ángeles Crimes Chau Chau ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Trollado Punto ¡Suscríbete al canal!